Hola, soy Javier Cervantes y hoy vamos a versionar la canción Cuando los ángeles lloran, de Maná. Bienvenidos a mi canal, espero que os guste lo que estamos preparando para ustedes esta semana, que os sea útil, que os suscribáis y que lo compartáis. Además de cantar la canción, haremos un tutorial de acordes de acompañamiento a la voz y hablaremos un poco sobre ella. Os dejaré en la descripción del vídeo la letra de la canción y el momento en el que empiezan la canción y el tutorial. El autor de Cuando los ángeles lloran es Fer Olvera, cantante del grupo Maná. Y es la canción que da título al cuarto álbum de estudio del grupo. Fue lanzado al mercado por la discográfica UEA Latina en el año 1995. La canción está dedicada a Chico Méndez, un sindicalista brasileño que luchó pacíficamente por los derechos de los trabajadores del caucho y por defender la selva amazónica y a los indígenas. Maná ha incluido Cuando los ángeles lloran en varios discos recopilatorios. Por ejemplo, Maná MTV Unplugged, un disco acústico que salió a la venta en el año 1999. O Exiliados en la Bahía, lo mejor de Maná. Un álbum recopilatorio del año 2012. El cantante español Miguel Río lanzó al mercado en el año 2002 el álbum titulado Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. Un disco de duetos con importantes figuras de la música en español. Y en él cantó con Fer Olvera la canción Cuando los ángeles lloran. La canción tiene dos partes y cada una de ellas consta de dos estrofas iguales musicalmente y una tercera diferente. El estribillo es igual en las dos partes, aunque en la segunda lo repiten y cambian la última frase. Y termina con una coletilla que se pite varias veces. Los acordes de las dos primeras estrofas son los siguientes. La menor. Sol. Fa. Y Do. Sería así. Chico Méndez lo mataron. Era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Se repite en la segunda estrofa. Los acordes de la tercera estrofa son los siguientes. Mi. La menor. Fa. Do. Y Sol. Sería así. Venimos de mi. Cuando los ángeles lloran. Lluvia cae sobre la aldea. Lluvia sobre el campanario. Pues alguien murió. Los acordes del estribillo son los siguientes. La menor. Fa. Do. Sol. La menor. Fa. Do. Do. Y do. Sería así. Un ángel cayó. Un ángel murió. Un ángel se fue. Y no volverá. Y el segundo estribillo de la segunda parte termina con la frase. Se fue volando en madrugada. Sería así. Un ángel cayó. Un ángel murió. Un ángel se fue. Se fue volando en madrugada. Y termina con una coletilla. Los acordes son los siguientes. La menor. Fa. Do. Y sol. Sería así. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran. Lloverá. El acompañamiento que vamos a realizar es un arpegio que está en este tutorial. Os dejaré el enlace aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. El tono al que vamos a cantar la canción es Si menor. Para ello vamos a colocar la cejilla en el segundo traste. Y pondremos las mismas posturas que hemos visto hace un momento. Chico Méndez lo mataron. Era un defensor y un ángel. De toda la Amazonía. Él murió a sangre fría. Lo sabía color de melo. Y también la policía. Cuando los ángeles lloran. Lluvia cae sobre la aldea. Lluvia sobre el campanario. Pues alguien murió. Un ángel cayó. Un ángel murió. Un ángel se fue. Y no volverá. Cuando el asesino huía. Chico Méndez se moría. La selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos. Una esposa valerosa. Y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran. Es por cada árbol que muere. Cada estrella que se apaga. Oh, no, no, no. Un ángel cayó. Un ángel murió. Un ángel se fue. Se fue volando en madrugada. Un ángel se fue. Se fue volando en madrugada. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran. Lloverá. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran. Lloverá. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran Lloverá Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Lloverá Hasta aquí el tema de hoy Espero que os haya sido útil Y que os haya gustado compartirlo Y suscribiros si aún no lo habéis hecho Hasta el próximo video Gracias por ver el video